...de bosques, en vez de pagar multas por eventuales infecciones. Para conversar sobre esto y otros temas inherentes, vamos a conversar por el ingeniero Orlando Navarro Gómez, presidente ejecutivo del organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, conocido como José Ford. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta disposición de este programa de conservación de bosques? ¿Qué nos puede decir con respecto a esta disposición de las funciones y competencias como organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre? Que viene un proceso de implementación desde el 2009, después de la formulgación del decreto legislativo 1085, por primera vez en la historia del país se empieza a fiscalizar diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y aún más este órgano fue creado y adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros como un órgano suprasectorial para supervisar y fiscalizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Es ahí cuando nosotros a partir del año 2009 hacia la fecha hemos venido monitoreando la fiscalización de permisos forestales que se dan en comunidades nativas, no solo se dan en comunidades nativas el aprovechamiento forestal, sino también en concesiones forestales. Y hay una particularidad y una diferenciación en esto. En el caso de concesiones forestales se dan por un periodo de 40 años por una superficie de 5.000 o 40.000 hectáreas en bosques de producción permanente que otorga el Estado. Entonces hoy en día tenemos concesiones forestales, pero sin embargo también las comunidades nativas bajo el territorio que ellos tienen entre un potencial de 12 a 15 millones de hectáreas se han venido generando permisos forestales para el aprovechamiento sostenido. Es ahí cuando nosotros empezamos a supervisar y fiscalizar a partir del año 2009 que encontramos varias irregularidades básicamente en incumplimiento de obligaciones y responsabilidades contraídas en el permiso forestal. Y actualmente de todos los supervisados, de las 372 supervisiones que hemos realizado en comunidades nativas, hemos encontrado diferentes infracciones a la legislación forestal. ¿Qué tipo de infracciones? Entonces, por decirlo más frecuente, cuando vamos a campo nosotros a supervisar y verificar con los supervisores, encontramos que el permiso forestal haya movilizado un volumen de 80% y cuando entramos a campo nunca salió ese producto del área autorizada. Es decir, se ha hecho un aprovechamiento de zonas no autorizadas que puedan ser afectadas de repente por actividades de minería, ilegal o áreas naturales protegidas. Entonces, es ahí cuando estos permisos forestales conllevan a un nivel de incumplimiento, en algunos casos sanciones y en algunos casos de pérdida o caducidad de permiso forestal. A ver si entendía, o sea, dan un permiso por una cosa y terminan haciendo otra, es lo que no está diciendo. Posiblemente eso sucede cuando entramos a campo, evidenciamos el instrumento de gestión que es aprobado por la autoridad forestal regional, en este caso en marco de soluciones y competencias, ha aprobado un instrumento y elaborado tal vez un profesional externo a esto, un instrumento de gestión que no concuerda con la realidad. Y nosotros, con el equipo que tenemos, entramos a campo, con GPS, ayudados también antes de ello con el tema de teledetección para poder hacer una suerte de evaluación antes de ingreso a campo y también con la información que nos facilita la autoridad forestal regional, en este caso tiene una autoridad concedente para estos permisos, los instrumentos de gestión que tendrían a ser el plan operativo, que es un censo que se hace antes de aprobar este aprovechamiento. Y el balance de extracción indica hoy que se ha movilizado un 80 o 60%. Vamos a campo y a veces no existen esas especies o a veces sí pueden estar los individuos parados, pero el producto no ha salido de esa zona. Es ahí cuando nosotros, en todas las supervisiones que hemos hecho, de las 372 supervisiones, más del 50% han incumplido en este incumplimiento. ¿Cuántas comunidades están comprendidas dentro de este espectro? 372 comunidades, en el largo periodo de 2009 a la fecha. ¿Y cuándo vienen haciendo este tipo de control? Nosotros venimos supervisando con mayor incidencia a partir del 2010. En el 2010 hemos realizado 51 supervisiones a comunidades nativas. Es decir, no todas las comunidades nativas están inmersas en esto, sino las que han logrado acceder a un permiso forestal. ¿Cómo se llega a un permiso forestal? Bueno, yo como comunidad nativa deseo hacer aprovechamiento del producto, del potencial forestal que tengo en el territorio. Entonces, voy y toco la puerta de un consultor forestal que es registrado en la autoridad nacional que vendría a ser hoy en día el sector. Entonces, este consultor tiene la capacidad de elaborar su sistema de protección. ¿Qué indica eso? Que este consultor tiene que ir a campo a hacer un inventario de árboles, de árboles aprovechados. Es decir, la ley te otorga un diámetro mínimo de corta, por decirle una especie, digamos cero, a partir de 65 centímetros de diámetro hacia arriba puedes aprovechar. Menor que eso no, ¿no? Y hay toda una categorización de especies forestales. Entonces, él entra con su equipo o su brigada de campo, levanta la información, luego después de esa información él lo que hace es armar un mapa de dispersión de todas las especies aprovechables y eso le presenta a la autoridad forestal regional. La gran mayoría de los gobiernos regionales amazónicos hoy en día tienen esas facultades de otorgamiento de permisos forestales en el marco de transferir y discusión sin competencia. Para precisar el tema, de esas concesiones o permisos que han tenido las comunidades, ¿no se ha explotado hasta el máximo del 85% que tenían, o 80% que tenían? ¿No han hecho uso? Luis, buenos días. Efectivamente, lo que pasa es, en algunos casos, estos permisos sirven, digamos, para blanquear guías de transporte forestal. Es decir, yo tengo la guía de transporte forestal, pero el producto no concuerda a la realidad. Y es por eso que nosotros tenemos estos casos, y acá hay un documento que les dejo, que es este libro que hemos sacado de todo nuestro nivel de intervención, y lo cual conlleva, pues, del incumplimiento del 51% y a una multa de 7.400.000 soles, ¿no? De, digo, o la infracción. ¿Qué significa? Que hayan movilizado productos de zonas no autorizadas. Entonces, ¿y eso qué significa también? Que muchas veces que las comunidades no directamente intervienen en el bosque, sino hay terceros. Vienen, digamos, inversionistas, o extractores madereos, generan un contrato con las comunidades, este, digamos, el 80-20, el 70-30, o no sé qué tipo de acuerdo pueden llegar en asambleas. Entonces, transmitan el permiso, pero el permiso, el titular es la comunidad. Entonces, por eso es que las acciones administrativas van hacia las comunidades. Hoy en día se está trabajando en la nueva ley forestal y reglamentación, que entrará en vigencia esta ley que fue aprobada en el año 2011. En el reglamento se está trabajando en el tema de responsabilidad solidaria. ¿Para qué? Para que los consultores que elaboren un instrumento con información no fehaciente tengan responsabilidades. Y las personas que intervengan como terceros en la intervención de la comunidad también tengan responsabilidades administrativas y penales. En general, Rolando Navarro, esto es en cuanto a lo que representan las comunidades nativas legalmente establecidas. ¿Qué pasa, digamos, Ocifor controla la tarda ilegal? ¿Tienes un trabajo aparte? Ya, ahí justo es un tema muy complicado. Mira, nosotros en estos años que hemos venido interveniendo, digamos, intervenimos ni siquiera en el 10% del bosque territorial del país. ¿Por qué? Porque solo intervenimos en títulos habilitantes. ¿Y qué significa títulos habilitantes? Entonces, contratos con el Estado con personas naturales o jurídicas. En este caso, puede ser permisos, autorizaciones o concesiones forestales. Es decir, yo me voy a una comunidad que tiene un permiso forestal o un previo privado, digamos, en Puerto Malonado, que hemos supervisado más de 500 títulos habilitantes en permisos forestales. Y yo voy y les superviso, y posiblemente este administrado va a tener una infracción porque tumbó un árbol semillero o tumbó un árbol no autorizado. Y le va a llegar una sanción o una multa. Oye, en algunos casos, y él te dice, oye, pero ¿por qué a mí me sancionas, me caducas, si yo formalmente estoy impulsando este proceso y tú estás verificando? Mira a mi costado, han tumbado, han quemado, nadie le dice nada. Es ahí cuando nosotros no tenemos la facultad de poder intervenir en espacios donde no hay título habilitado. Entonces, en el marco de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Talia ilegal, venimos impulsando la posibilidad con el Ejecutivo de tener la posibilidad de que el CINFOR intervenga no solo en títulos habilitantes, sino en todas las modalidades de aprovechamiento forestal. ¿Por qué? Porque en estos años, no solo en el tema de comunidades, Matías, hemos encontrado irregularidades. Hemos encontrado en bosques locales donde no tenemos la posibilidad de poder intervenir y supervisar. Hemos identificado que en dos años se han movilizado más de 114 millones de fiestas a hablares bajo la modalidad de bosques locales. El tema de arrastre por río, el tema de desbosque y otras modalidades que, de una u otra manera, no dejan consolidar al sistema forestal que se está apostando por un manejo responsable, como el caso de concesiones forestales. Hay muy buenas concesiones forestales que se están desarrollando y se están impulsando en el país, como el caso del exitoso en Puerto Maldonado y otros bosques certificados, como también comunidades nativas, como el caso de Atalaya y Puerto Esperanza, en los bosques certificados, el caso de Bélgica, en la zona de Madre de Dios. Pero estas modalidades de aprovechamiento forestal que en alguna u otra forma se están aprobando en los gobiernos regionales no están ayudando a construir el manejo forestal responsable. ¿Ese trabajo, hay alguna relación con el gobierno regional? Porque mucho tiene que ver la autoridad para hacer el seguimiento al trabajo que vienen a hacer ustedes. Exactamente. Nosotros dependemos mucho y creo que la legitimidad del producto y el origen legal del producto que se pueda movilizar tanto a nivel nacional como exteriormente o fuera del país depende mucho de la aprobación y el otorgamiento. Y esto nos tiene la responsabilidad de los gobiernos regionales en marco de funciones y competencias que han sido transferidas en materia agraria EICU, del artículo 55 y 51 de la ley orgánica a partir del 2008 hacia adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos que entrar a supervisar y fiscalizar solicitamos información a los gobiernos regionales de todos los títulos habilitados aprobados. Pero hay otro tema que desde el 2008 de este proceso de transferencia que se ha generado a nivel del país no hay un sistema de conexión en línea. Es decir, los gobiernos regionales hoy en día otorgan un título habilitante si desean o nos hacen reconocimiento o si no, no. Entonces, ahí no tenemos la capacidad y la asertividad de poder fiscalizar. ¿Y qué ha pasado? Se presta a permisos irregulares. Exacto. ¿Qué ha pasado el año pasado? El año pasado, SUNAT con inteligencia aduanera llevó a nosotros un poco porque estaba haciendo monitoreo del tema tributario y todo eso. Entonces, ellos empezaron conjuntamente con nosotros a hacer un operativo conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas y la Interpol y Aduanas Perú. Y OSINFOR participó de una u otra manera verificando la información. Ellos en sus puestos de control empezaron a levantar información de las guías de transporte forestal y en esas guías de transporte forestal inmediatamente nos hacían reconocimiento de nosotros para poder verificar si lo hemos utilizado o no. Y nos hemos dado cuenta que más del 60% de esa información no estaba en nuestra base de datos. Es decir, el gobierno regional en ningún momento no se ha hecho de conocimiento de la aprobación de sus títulos de habitantes. Exacto. ¿Por qué? Porque en la segunda disposición complementaria de nuestro reglamento de la 1085 indica que el gobierno regional o la autoridad concedente después de haber otorgado un título de habitante tiene un periodo de 15 días para hacernos el conocimiento. ¿Y qué pasa con eso? Entonces nosotros inmediatamente vamos a campo para poder verificar si ese producto ha salido del bosque y es cuando la mejor operación que hemos hecho con la SUNAR es identificar que más de 130 contenidas de madera han salido del país bajo información falsa. Ese es un trabajo que ya hoy en día está trabajando y ya la SUNAR ha hecho de conocimiento a las partes, al Ministerio Público. Nosotros hemos alertado esto con la presentación de la información Operación Amazonas 2014. Hoy en día estamos planificando Operación Amazonas 2015 que va a participar también la Interpol. Se están uniendo algunas aduanas en este caso ya Brasil porque es un corredor impresionante e interesante para poder hacer una fiscalización posterior del producto que se está movilizando. Ahora también se habla de que las comunidades nativas pueden acogerse a los programas de conservación de bosques. ¿Cómo lo hacen y cuáles son los beneficios? Ya, ok. Basado a todo este recuento que acabamos de hacer y visto el nivel de infracción y el nivel de las multas que van más de 7 millones decimos hoy ¿cómo solucionamos este tema? Porque las multas en algunos casos las comunidades no han intervenido en el bosque ellos no han generado el tema de incumplimiento pero sin embargo tienen la responsabilidad administrativa pero que hay que buscar un canal. Entonces hay experiencia en el país el Ministerio del Ambiente hoy en día está pagando por un tema de conservación incentivos de conservación 10 soles por hectárea entonces nos basamos un poco en eso y luego vemos también que el tema de incentivo para el tema de concesiones forestales hay una exoneración de áreas de conservación para el pago de derecho a aprovechamiento tomamos esa información y empezamos a desarrollar otra evaluación con especialistas en el tema de carbono secuestro de carbono para poder ver una suerte de propuesta de pago de multas por el tema de conservación durante estas dos semanas que han pasado hemos hecho todo un proceso de socialización en las comunidades que están inmersas en este problema no en las capitales y convocando hacia las ciudades de capital sino en las mismas comunidades que están involucradas para poder hacer un tema de transferencia de esta oportunidad de opción de incentivo y la comunidad pueda pagar su multa y decir ya ok según mi valor de conservación de tantas hectáreas por tantos años yo estaría pagando al Estado y garantizando la conservación de esa área durante 5 o 6 años de acuerdo a la corrida que nosotros hagamos por la evaluación ¿Cuáles son las infracciones más comunes y a quién corresponde finalmente el control del pago de las infracciones el tema de las infracciones en el cual nosotros nos hemos involucrado y evaluado corresponde a la recaudación de OSINFOR parte de recursos recaudados por OSINFOR el tema de hay diferentes infracciones algunas de ellas son parte de nuestra potestad inmediata y algunas como el caso de falsedad de información si es responsabilidad del gobierno regional sancionar a los consultores forestales y a su mismo funcionario que aproveche un segmento de gestión que vendría a ser el literal T del artículo 363 de la ley forestal del reglamento de la ley forestal y eso sí es responsabilidad del gobierno En cuanto a la declaración de los bloques ¿Cómo se está manejando este tema? Sabemos que hay grandes expresiones en las infracciones públicas que se han recuperado una gran cantidad de bloques sobre todo de laderas finas impreciadas como el sed o la caoba Sí actualmente todos sabemos que el boom de estas especies de valor comercial fueron en las décadas anteriores hoy en día podemos ver por la regulación del país que ha generado el tema de los acuerdos internacionales en el caso CITES hoy en día el sed y caoba sus niveles de exportación se han disminuido pero sin embargo tenemos otras especies que se han incrementado y ahí también nuestra gran preocupación de hecho grupos poblacionales sí existen de estas especies forestales pero hay un nivel de mayor regulación entonces antes de la aprobación interviene también la autoridad nacional que evalúa y verifica ese otorgamiento y luego nosotros vamos en tres niveles elaboración del instrumento de gestión aprobación del instrumento de gestión y cumplimiento de operaciones en bosque entonces supervisamos y fiscalizamos a esos tres niveles entonces hay mayor nivel de verificación y hoy en día también la zona se está aunando a ese proceso porque dentro de su componente hoy en día está considerando el tema ambiental Azulati nos está apoyando muy bien en este proceso para poder verificar productos de exportación versus productos que salen del bosque es la mejor forma de poder fiscalizar ¿cuál es la participación ya finalmente de la cartera de justicia en todos estos temas? ya mira el tema de cartera de justicia tienen diferentes niveles uno primero nosotros en el tema administrativo nosotros hacemos reconocimiento a los gobiernos regionales para que puedan sancionar a los consultores forestales y a sus funcionarios que han aprobado sus instrumentos de gestión y los órganos de control interno de su gobierno regional así mismo trasladamos a Contraloría General al Departamento de la Gerencia de Cultura y Medio Ambiente para que también actúen en el tema administrativo enviamos la información también de todas las advertencias a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para que ellos arden las carpetas de denuncias judiciales y también hacemos el conocimiento al Procurador Público del Ministerio del Ambiente que genera todo este proceso el tema de la parte penal desconozco en gran forma ahí habría que ver cómo va ese impulso porque se está trabajando bastante en ese tema hemos venido trabajando estos dos años muy fuerte con la Fiscalía Especializada Especializada en Materia Ambiental y con el Procurador Público del Ministerio del Ambiente que podemos acceder inmediatamente y podemos ver capas de deforestación y hemos advertido que los niveles de deforestación se están dando en zonas donde no hay impuesto de bosque es decir los niveles de deforestación se han dado fuera de las concesiones forestales en gran... hay personal la Amazonía es tan grande y compleja y preocupa de una u otra forma y por ello que nosotros también trasladamos a diferentes espacios del ejecutivo la posibilidad de poder generar ampliación de facultades a Osinfor porque me puedo atrever a decir que Osinfor es la única institución del país que pueda llegar a los sitios más recónditos de poder hacer esa fiscalización y ustedes pueden evidenciar con el sistema en línea que tenemos ¿por qué? porque cada supervisor que ingresa a campo georreferencia y traquea su camino rutea y podemos ver el nivel de rutas que podemos generar en zonas tan inóxpitas tenemos presencia en donde hay presencia de narcotráfico donde hay presencia de tal ilegal de minería bajo todo ese escenario hemos venido levantando información y hemos ido corroborando de nuestras imágenes satelitales que hacemos evaluación de deforestación verificamos en campo y tenemos la facultad y la posibilidad de poder hacer la verificación son las únicas que existen en el país es una gran ayuda exacto el satélite es una gran ayuda y están utilizando ustedes esta información porque hay día a día exactamente definir bien nosotros acabamos de firmar un convenio con una organización de Washington en diciembre en el marco de la COP con WRI que ellos manejan alertas tempranas de prestación a nivel del mundo ellos nos están facilitando imágenes satelitales actualizadas como nosotros vamos a campo hacemos lo que lo que no hay en el país ¿por qué? porque la verificación en algunos casos del tema de deforestación se están haciendo por temas muestrales pero en cambio nosotros tenemos la cobertura de poder hacer ese levantamiento porque cuando vamos a supervisar tenemos la oportunidad de levantar ese levantamiento muy bien entiendo ronando interesante la conversación que hemos tenido con usted muchísimas gracias muchas gracias y felicitarlo por el trabajo que viene realizando y dejarle ahí la información y cuantas veces tengamos la oportunidad de poder estar con usted con todo gusto correcto muchas gracias